hola mis amigos pescadores espero se la estén pasando buenísimo el día de hoy estamos un día más aquí en mi casa estoy a punto de salir a irme a pescar y hoy día tengo un vídeo bastante bastante interesante para ustedes este vídeo yo trate de hacerlo hace aproximadamente unos dos años atrás y no tuve mucho éxito que digamos al vídeo tuvo bastantes visitas pero en realidad no estaba muy orgulloso de ese vídeo que era pesca con grillo parece que en ese vídeo sólo capturé un pez con grillo vivo así que hoy día vamos a tratar de volver a hacer eso señores y si hoy no capturó nada es porque en realidad soy muy malo para la pesca con grillo vamos a ir a la tienda vamos a ir a comprar unos cuantos grillos tal vez una docena de grillos y yo les muestro cómo lo voy a usar es una pesca relativamente fácil aunque hace dos años como les digo yo sólo capturé uno así que señores espero les guste esta aventura bueno y antes de ir a la casa de frank quiero leer el comentario del día de hoy quiero empezar a hacer eso yo lo hacía hace mucho tiempo leía los comentarios aunque todavía los leo pero quiero leer por lo menos un comentario de ustedes en todos los vídeos porque yo leo absolutamente todos con sus comentarios y les pongo el corazoncito pero lo que voy a hacer es que voy a leer el comentario que tenga más likes aquí en la sesión de comentarios de los vídeos este es el último vídeo que subí que fue la pesca de truchas y el comentario que tiene más likes aquí tiene 10 likes y es de creo que se llama vanessa pero dice de esta manera hola soy tomás de chile comentario número 6 te sigo como desde los 40 mil suscriptores guau tomás muchísimas gracias muchas gracias por todo lo que haces por nosotros de nada de nada tomás y dice el año pasado saqué un salmón de 6 kilos 536 gramos en mi récord personal guau imagínense eso un salmón como de 14 libras quizás 13 14 libras por ahí me acuerdo perfectamente de cuánto peso bendiciones desde chile para ti tu familia bendiciones para ti también tomás me encantaría pescar contigo algún día ojalá que algún día podamos pescar juntos señor tomás muchísimas gracias por tu comentario y pues bueno ese es el comentario del día señores si ustedes quieren aparecer en los vídeos vayan comenten y pues si no quieren aparecer en los vídeos en el comentario del día háganme un favor vayan y denle likes al comentario que más le guste y yo voy a hacer todo lo posible por leerles por lo menos un comentario en todos mis vídeos de hoy en adelante porque como les digo ustedes son el motor de este canal si lo que ustedes me pidan yo voy a tratar de hacerles aquí en el canal así que hoy día vamos a ir a ver si podemos capturar algo con ríos vivos muchísimas gracias a tomás una vez le mando un gran saludo y pues bueno ahora sí vamos donde frank bueno ya conseguimos los grillitos ahí están miren venimos aquí a este lugar aquí cerca mi casa medio tubo de grillos son como unos 30 grillos quizás nada más que le vamos a ir a dar de comer al dragoncito de del viejo como se llama su dragón viejo taco 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 es un dragón de como dicen del desierto y le da duro a los grillos porque así que se sacaba 20 en un día no te creo 20 grillos y igual a la guayaba después vamos a ir a ver a taco con esos grandes tal vez se acabe unos 15 vamos a ir a ver a taco ahorita le vamos a ir a dar de comer antes de irnos a pescar a quien se parece a usted al señor al papá al abuelo pues ya con estos son como 6 con eso tienen uno un dos más medio hijo de la guayaba taco que no pueden ni saltar los ejercicios además pero es que les tienen un chingo comida mira mira oye como otra que hay y eso que comió este mañana del seco y me deja tocarlo o no bueno llegamos ya donde vamos a estar pescando hoy día de regreso aquí donde hice mi último vídeo pero como les digo hoy quiero hacer algo diferente quiero pescar con estos grillos les digo no quiero hacer mucho ruido porque aquí hay unas truchas muy grandes así que no podemos hacer mucho ruido pero vamos a ver si quieren comer grillos ya saltaron unas cuantas aquí saltaron unas están comiendo como una superficie ahorita están saltando y comiendo ellas comen como moscas y cositas así que andan arriba del agua algo que se me olvidó decirles en el último vídeo es que steve todos los años hace esto acá él mete truchas se las compra al estado de georgia creo que este año compró más de 500 truchas para meterlas aquí en el laguito este ya saltó otra no? para meterlas aquí en el laguito y ya lo que hace es que invita a su familia invita a niños o sea invita a gente que quizás no pesca mucho y los invita a pescar acá este no quiero yo ser aprovechado y pescar un montón probablemente hoy día pesquemos unas 6 truchas por ahí unas 8 truchas y eso va a ser todo este para dejarle otra otra y otras para dejarle para que para que otra gente venga y las coseche y la razón por qué todas estas truchas necesitan ser pescadas antes de abril es porque el clima va a subir mucho la el agua va a calentar un montón y lo que pasa que estas truchas se van a morir estas truchas son de agua fría bueno todas las truchas son de agua fría si la temperatura de agua está muy caliente automáticamente ellas mueren así que como les digo para abril si todavía quedan truchas pues si voy a venir aquí probablemente traigo un kayak y vamos a tratar de sacarlas todas de acá este antes que se mueran porque sería un desperdicio el señor fue empezar con esta cat master es de un octavo de onza ahí está o 3.5 gramos una cucharita y esta es muy fácil ya viene con el anillito acá se amarra de acá esta de acá esta otra cash master no trae lan o si lo trae ahí mira lo que decía frank que no se pueden amarrar directamente de acá porque es muy trae un filo muy fuerte y corta la línea pero acá trae este bueno yo voy a empezar voy a preparar esta cañita esta es una cañita muy pequeña este de cinco pies 5-6 ultra light le voy a poner solo un anzuelo ahorita le voy a poner el grillo se lo voy a poner sin flotador por este momento y ya después traigo un flotador que le puedo agregar ahí está estos son los anzuelos de grillo de estos largos voy a poner este este plomito chiquito está más o menos estamos ahora ahorita voy ahorita voy y ya pasa porque ya pasa si hay más pequeñas que esta pero mira dale ok ahí está la primera está un poco lastimada como que un pájaro se la quiso comer un plomo muy pequeño y como unas 5 o 6 pulgadas le puse el anzuelo y ahora vamos a sacar un grillo y acá de la canastita esta la canasta los grillos ahí viene uno ahí está el grillo y vamos esto se pueden amar de varias maneras sólo lo amarré de la colita ahí bueno no lo amarré le pasé otra eso viejo ok ahí se fue el grillo bueno vamos a hacer otro tiro casi me lo arrancó viejo el grillo vamos a hacer otro tiro por aquí por ahí y el plomito más que todo como para que baje un poquito para que se sumerja un poco como les digo es muy pequeñito ese plomito muy pequeño se va para el caldo o si yo solo meten aquí a la hielera esto si se va para el ceviche bueno pues ya lo voy a llamar a chayo que no haga comida que ahorita llevo el almuerzo le dije le dije a chayo a la esposa de frank que si hoy no llevábamos peces a la casa porque éramos malísimo no está buena mano mira o sea hay unas aquí de 5 libras que hacen mirar esas enanitas pero ya a esas se les saca buena carne ahí va grillo número 3 ok vamos este me voy a poner más pilas porque ese otro me lo agarraron solo que que tocó el fondo ay me lo volvió a quitar fíjate la guayaba 3 viejos y me lo quitan como que las encontré frank aquí al lado del muelle ay si papito no se lo voy a ir no 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 No, se me fue Vamos viejo Ahí la tiene otra Esta está pequeña, es la más pequeña de las tres No, vamos a ver Cañita, cañita de cinco pies Línea de cuatro libras Se lo hizo tragado, la pobre Esta no la vamos a poder dejar ir Ahí está, miren Se trago todo el anzuelo Eso es lo malo Cuando pesca uno con carnada viva Tiene que ser de estos De los clips Mira la hija de la guayama Pobre, esta se lo trago todo Está bien, hermano Es que, por eso que no pelean tanto Esta está de buen tamaño Tremendo truchón Pero lo bueno es que no están chiquitas, mano Me diera mucha lástima si estuviera muy chiquita Pero lo menos están buenos para llevar Si, no, es que aquí debajo del muelle Ahí está la grande, hermano Y eso pasa casi con toda especie de pez Cuando usas carnada viva Ya sean mojarritas vivas Grillos vivos Lombrices vivas Como es tan natural para ellos De solo agarrar y tragárselo Y como no tienes anzuelos tripletes Ni nada de eso Usualmente se lo tragan de un solo La mayoría de veces siempre Se van a dañar un montón Esas truchas nunca van a sobrevivir Porque, como les digo Se tragan todo el anzuelo Y ya sea aquí o en los salvajes Se van a morir al 100% Aquí me lo vino Aquí me agarré una ahorita ¿Viste? ¿Eso se va? Yo guardé para ver El señor aquí ¿Cómo se llamaba? ¿Qué hacemos? ¿Y esta se la trago también? No puede ser Ahí está otra Número 6 Mi nivel de confianza En pesca de grillo Ha aumentado Desde aquí Hasta aquí Tenía dos años Mano Lo que hice en un video Y nunca volví a hacer Esa pesca mano Porque Me fue tan mal Para el lago de Steve No, hoy sí Por eso Aquí en el lago de Steve Está buena la cosa Aquí en el lago de Steve Está buena la cosa Voy a tener que irla a probar En otro lugar Pero bueno Vamos a seguir Una más Ese es el mero tiro ¿Y eso de la guayama? Mano Increíble Mano Una la soltó Y vino esta Y pum Se la llevó Viejo ¿No sí? Sí Como que me ha gustado más Meterle el lanzuelito Detrás de la nuca En vez de Pegado a Atrasito A su trasero Siento que como que Se lo comen Un poco más bien Y no se Y no se traban De su garganta tanto Cuando los enganchas De la nuca Detrás de la nuca Hijo Hijo De la guayama El grillo El grillo El grillo Estos grillos Parecen oro Ahorita Viejo Están más Valiosos Que el oro Están más hija de la guayama se enrolló ya solo en la línea uy esta está de de sándwich viejo ya le voy ganando viejo ¿cuántas llevo usted? dos no dos medianitas y dos chiquitas dos aquí en la hielera va me tengo que agachar un poquito tiene hambre el gavilandia y se fue la señora ya solo me quedan dos grillos más bueno mis amigos pescadores hasta aquí llegó el video de hoy espero les haya gustado señor Frank ¿se divirtió? claro que sí ¿cómo se la pasó? ahora súper bien ahora a comer ahora a cocinar señores déjenme les muestro un poquito de la cosecha que llevamos ahí fueron ocho al final porque al final ya no pudimos sacar la séptima grande que estábamos buscando así que nos llevamos dos pequeñas pero bueno espero les haya gustado pesca de grillo con equipo ligero una cañita muy pequeña de cinco pies seis pulgadas ultra light línea de cuatro libras carrete tamaño mil todo esto va a estar ahí abajo en la descripción ahí abajo les dejo el link de la tienda donde yo compro mis cosas para pescar mis cañas mis carretes así que pueden ir y verlos ahí así mismo les voy a dejar el link de mi tienda si ustedes quieren ir y comprarse una gorra definitivamente vamos a tener que regresar y hacer un carturi cocina como les digo denme más ideas de qué videos ustedes quieren ver aquí en el canal qué más videos quieren ver aquí en la propiedad Steve ahorita todavía estamos en medio del invierno la pesca de lovinas en realidad está bien difícil toda la pesca en general está bastante difícil pero ya en unas cuantas semanitas ya se está poniendo un poco más calentito más caliente ya los días se están extendiendo se están haciendo más largos así que esperen vienen unos viajes también yo creo que se van a entretener un montón este año señores así como los entretuve y los divertimos el año pasado yo creo que este año va a estar de la misma manera así que como les digo espero les haya gustado el video de hoy no se olviden ir visitar la tienda de mis gorras se las dejo ahí abajo el equipo que estaba usando se los dejo ahí abajo también señores muchísimas muchísimas gracias por todo su apoyo que me dan aquí en el canal y sin más no hablar nos vemos en la próxima señores boom no se ven no se ven